bueno en teoría ya debería de ir bien en teoría no estoy seguro nada más déjenme hacer unas cositas súper rápido aquí se mueve acá condiciones excelentes todo se ve bien cambiamos unas cositas por acá por acá sí, sí nada más dame un momento que voy a voy a publicar mi video ahí donde nada más voy a actualizar más bien el link del video y lo voy a poner donde donde lo había puesto antes espero que se vea bien, no hice mucha cosa no hice mucha cosa caga el gran nada más reinicie la computadora y ya pero bueno que sea lo que Dios quiera un momento vamos a eliminar este mensaje vamos a poner este uy vamos a editar este mensaje no puedo editar un mensaje en serio oh porque no es mía claro bueno ahí está ok voy a hacer lo mismo con esto un momento nada más estoy por el momento para los que van a entrar nada más estoy pasando el video por todos los los servidores que tengo acá vamos a editar esto para que tenga el nuevo y ahí está bueno yo espero que vaya bien este es el nuevo juego la verdad no va tan bien pero no sé por qué no sé por qué no va tan bien si me están cayendo los FPS de manera si es el cyberpunk pero por el momento se me están cayendo los FPS que no tienes idea quiero ver falta pues si esto sigue así no lo voy a poder grabar hoy relimpito ese es muy malo sí pero no creo que sea por eso a ver entonces vamos a ver vamos a ver cosa le puedo bajar acá le vamos a dar rendimiento ultra, nada más para poder ya comenzamos, se me acaba de bogear el juego literal se me cierro que mamadas, hoy en la mañana estaba super bien, bueno en la tarde estaba trabajando perfecto y ya ahorita la noche es que se está poniendo los moños a ver que será que está corriendo como está corriendo como el orto todo mío, horrible, horrible, horrible vamos a intentar una vez si no se puede pues voy a ver que es lo que pasa y y arreglalo no, pues no, no ya vieron que va como a 60 fp a 20 fp vamos a poner a vamos a poner a Creo que le di ¿Cómo se ve ahora? ¿Pasable o...? ¿Se ve bien o no? Sí, ya me creyó ¿Se ve bien? Bueno Lo que iba Déjame nada más ¿Dónde está mi otro celular? Aquí está Tengo que chequear por Por mi propia cuenta Aquí está Este no es Tampoco es este No encuentro ni mi propio video Oh, aquí está Ok Sí, ya se ve más o menos Uy, era por la parte de arriba Miren por la parte de abajo Qué cagada ¿Cómo se corre? Oh, así se corre Ya se ve bien, ¿verdad? Ok, ojalá que siga así Y ahora ¿Por qué no quiero correr? Ah, ahí está Literal Solo tuve que reiniciar la computadora Estoy con el ¿Cómo se llama el personaje de media, amigo? No me acuerdo Y eso ¿Y eso qué hoy lo hicimos? ¿Cómo se llama el personaje de media, Garlin? A lo mejor ¿Vos te acordás? Ahorita voy a ver a Jackie Ya ves que te dan Al principio Te dan tres opciones Creo que eres el mafioso El mafioso ¿Qué tienes planeado? Ha llegado hace mucho Ah, vamos a ir directamente Dex ya pagó los maelstromers por el corpobot Lo que es Es el mafioso ¿Tienes ganarles aún dispuestos a enviarlo? ¿Te pagaste en frente? ¡Hijo! Bueno, lo que sea Vamos a comprar esta tech ¿Es un niño? ¿Tienes un plan? De que sea fácil No tengo dinero Estoy quebrado Estoy quebrado ¿Qué así se llama? Adelante, vámonos ¿Y cómo me subo? Ah, no hay que subirse aquí Nomás está Puedes ir a una ubicación de viaje rápido Situando el cursor sobre ella Y pulsando Eso, ok ¿A dónde es que vamos? ¿Elegir destino? Pues no sé a dónde vamos Espérate Voy a la puerta de All Foods Llamo a la gente A la puerta de All Foods Ok, para allá vamos Planta de All Foods Mercado de All Foods Calle No sé qué ¿No es acá? ¿Qué es? El Jacky es el mejor Ah, pues el Elegí bien, ¿no? Me imagino R Vender ¿Qué vendemos? Bueno, no tengo nada Estoy esperando en All Foods ¿Qué? ¿Pero dónde es ahí? Mercado Kennedy Norte Metro No sé qué Calle Goldsmith Oh Abrir diario A ver Abrirme el diario Una cosa Oh, acá está Ya Ya, ya la encontré Nada más Es que no sabía Cómo cambiar De posición Pero ya es aquí Eso Se ve bien, ¿verdad? Ya no se me bajan Los FPS Que ahora tengo que Llamar a este Puto ¿Cómo se llama? Aquí A ver, contéstame Aquí vamos a vernos No, no, no en el horno Nos encontramos Cut un Facto ¿Un Facto? Ok Primero exit de la línea Skyline R decaying hacia NID Orquedad En laurbación Nos encontramos Ahí Ok, vamos a ver Esta chavita Cientos metros, no está tan lejos Vamos corriendo Para acá Amigo, me ando chocando en todo Aquí o aquí, aquí se va Ah, la bestia Qué puto, ya me la veía venir Tranquilo 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 Tranquilos 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 Tranquilo ¿Esta cosa está listo? Bien Bien Ahora responda a mis preguntas Honestamente A continuación ¿Estás aquí solo? ¿Estás sola? ¿Le decimos la verdad o la mentira? Fuck Le digo la mentira No, quiero vivir Es, no, 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 no me lo dejas No hay ni siquiera No hay ni siquiera Para qué Vamos a ver Yo acabo de mentir, loco, ya me gané una buena electrocutada. ¿Es tu contacto? ¿Es el que lechó intel en el convoy? Jesus woman, calma y me libera. Casi. ¡Apues responde a mí, mierda! ¡Anthony Gilchrist! ¿Ese hombre? Nunca lo he visto antes. No vamos a hablar, ¿eh? Escucha, sé dónde está el transporte. Puedo ayudarte. Solo quiero un favor y regresar. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡No soy el maul! ¡Jesús Cristo! ¡Cállelo! ¡No envidame ahora antes de que yo...! A él puedes dejarlo. ¿Quieres escuchar lo que tiene que decir? A ver, nos hacemos los sacados, ¿no? ¿Cómo me vas a hablar así, perra? ¡Cállate la mierda! ¡Dime lo que quieres! Necesito un bot. Un modelo de cabeza. Los chicos que te rompieron tienenlo. Me prometen a ese bot. Voy a apuntar el dedo. ¿Tienes un plan de cómo lidiar con ellos? Puedo hacerlo solo por fuerza, pero están esperando pagas. Así que podría pasar esa ruta, también. Bien, la otra. Pero en una condición. Puedes pagar con nuestro dinero. No me pongas condiciones... Ah, ni dinero tenía. Suena solidamente. Claro que te voy a agarrar eso. Ya. Alguna de los pinchos que encuentres contendrán datos ocultos por medidas de encriptado. Para desencriptar un pincho, primero ábrelo a través de la notificación que recibirás al conseguirlo. O búscalo más adelante en la pestaña pinchos del diario en el menú principal. Luego selecciona hackear seguridad para revelar sus secretos. Ok. Suena... fácil. Uh, el código. Hackeamos la seguridad, ¿no? Venga. ¿Qué somos? 55. Oh, de acá. No sé. E9. Eh, pero... Pero si es E9. Ok. ¿Y aquí qué? ¿Cómo cambio de línea? ¿No puedo cambiar de línea? Ah, ya valió un poquito. ¿Cómo hacemos? Uh, no puedes hackear, eh. Muy lento. Estás haciendo un error. Estás haciendo un error. Estás haciendo un error. Estas personas ya van a ser muertos. ¡Esta va a llevarte con ella! Bueno. Bueno, y al final se llevaron al otro vato. Pobrecito. Me va llorando. ¿Y este qué hace acá? ¿Lo cagamos a trompedas o qué? Uy, la policía no sé qué. Mejor no. Mejor no. Mejor no. Mejor nos evitamos. problemas. Nos evitamos problemas. Oh, ya vi de que tengo una barrita de estamina ahí arribita. Y cuando me calzo dejo de correr. Tiene sentido. ¿Y ahora qué? Usa el intercom. ¿Qué es el intercom? Pues esta vaina. No se envían dex. Abre de una vez, joven. Abre de una puerta. ¡Venga! ¿Sí? ¿Tienes una llamada? Porque no veo nada en mi libro. Quiero hablar con Royce. Dex nos envió. La sala principal. ¡Estamos esperando! Que hablemos bien. Oh no, ya lo hicimos. No sé, creo que vamos a tocar desactivarlo en la avenida. No sé, creo que vamos a tocar desactivarlo en la avenida. No creo que nunca he visto seguridad como esta en una fábrica de chau. La fábrica. Uh.. Rápido. Hay que ver cómo es. ¿Te escuchas de su hermano, Royce? Dex mencionó a ellos, llamó a ellos especiales Eso es Militech, bien Cicloboards, cromodol con militares, gran hardware con millones Esto debería ser divertido ¡Vámonos en el elevador! ¡F***** ¿Qué ha pasado si me ponía a disparar a la gente? La que armaba Directo a la que venimos La que represento ya pagó Brick Estoy solo aquí para la captura Puedo hablar directo con Royce si es necesario ¡Nah! Hablas conmigo El nombre es Dumtum Ahora, couch Planet Primero tengo que parar en el sofá para saber si es buen sofá ¡Ah! Bueno, ¡F***** Como para ti Te pensé que nunca te pones ¿Por qué? ¿Por qué en el directo de la NASA? Oh, estamos en el directo. No, 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 no. Los ejércitos se dedicaron a sus luchas de luchas durante las guerras de los ejércitos. Los psíquicos sacan las tablas como canto, vaporizando y mellosan la azúcar sin matar ningún efecto. ¡Vamos! ¡Délele al mundo! Gracias, estoy bien. Paso, paso, paso. Por eso es que esta como esta con veinte horas. No destruida. ¿Sabes? Evitamos, evitamos. Queremos ver a Militech, ¿no? Militech no va a venir a buscarlo. ¡Vamos! 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 ¡Fucking tricked out this thing! Dynamic thermo-optic camo armor Full cognitive immersion with a RAVN controller Pimped out prototype actuators Made of titanium vanadium kevlar composite ¡And watch this! Fully integrated lake 2 So when the spider starts crawling up walls dangling from ceilings High technology Could lose your lunch La droga So what do you think? They have to do Look at that Pick it little fucker Let's see a cred Brick got it, it's all paid up Brick got it I don't see any fucking brick around here, do you? No Come on, can't expect me to pay for this thing twice And who the fuck are you to say what can and can't be? You'll pay twice because I say you'll pay twice See clever Alright, you want the flathead? I better see some eddies You fucking deaf Seeing as you already got the eddies for it You want to offer us a discount A big one A discount? Fuck You know you never did say who sent you Never did say who you're working for Dexter Deshawn That's who Dexter Deshawn The lord ass who punching animal fucked half of Pacifica Yeah, he ain't good No, he's alive, well and kicking He sends his regards So you gonna consider my offer now? I don't He's armed Dispare 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 Bang dispara bueno los chingados están desearando no me cierro por ahí no me cierro por ahí ahhh baja ¡No! 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 ¿Qué robótica es aquí? ¿No? Hay que comerlo todo Al todo lado Dale, le intento dar como ese dos amigos pero no fuimos Vamos, 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 la que nos metimos Podríamos ir para con la tarjeta que me dio la chavista Como que nada Aquí pará donde? Para ahí arriba? ¿Para dónde te fuiste? ¿Ves para acá? ¿Qué? Oh, sentar acá arriba Te pierdo un poquito Si te escuchan? Bajo, ahora si me escucha mejor ¿Aquí para dónde? Vale Recargamos primero ¿Este qué? ¿Qué se hace acá? Oh, encendemos, encendemos, encendemos Quítate, puto, me hace estorbado ¿Vamos? ¡Vamos! 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 A ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama el arma de mierda? ¿Qué anda? Anda con escopetas y yo con pistolas, ¿qué voy a hacer? No, Ranks esta noche no creo, pero... Cyberpunk, sí. ¡Ah, ahí tenme agua, en serio! A ver, ¿qué tienes? Vamos a recoger todo. Vamos a recoger esto también. Vamos a abrir acá. Todo, 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 todo. Hay otra pistola en el suelo, ¿no la vi? Bueno, vamos a ir con esta sola. No importa. Esta vez nada más voy a ir tranquilo. Voy a ir tranquilito. Uy, es que esa cosa... A ver... No, olvídate. No, no, no. No puedo. No puedo usar todo. No sé, ¿qué te veo? Ay, voy a morir de nuevo. No, amigo. ¿Cómo pasó eso? Yo estoy en modo normal, ¿eh? ¿Cómo se pasa eso? A ver... A lo mejor si utilizo el robot, ¿no? ¿Dónde está la pistola en el suelo? ¡Oh, aquí están! ¿Cómo lo utilizo? A ver, ¿dónde está mi inventario? Uy, no sé qué me di. A ver, una cosa. Ok, me fijé de algo. Perfecto, pose. ¿Dónde es que se puede cambiar la cámara, el drone, personalización? Ah, sí, está bien. Campo de visión a lo mejor un poquito más. Dame más. No sé. ¿Cómo cambio de arma? ¿Qué con Q es que se destaca rápido? A ver. Aquí está. Oh, pero es que lo tengo bloqueado. Lo tengo bloqueado. Qué asco. Bueno. Que sea lo que yo quiera. ¿Tengo casco de nuevo? Tengo... Esto no es iPad, amigo. Esto es computadora. Pero estando lo juego en iPad. Lo juego en... En un iPad de tercera de generación. ¿Qué? ¿Aquí adentro? No, no sé. Quitate. Ahí está. No puedo utilizar armas buenas. Es como que me trajeron aquí para morir. Literal. Muy bien. Vamos a ir. Vamos a ir. Siento que no vamos a torturarte a ti. Creo que aquí hay que ir tranquilos. A la vez. No, ya me vieron Ya me vieron Ahora bestia Y ahora? Ahora pues no le cesan Porque no le estoy pegando a ninguna barna Bueno, sobrevive de eso, no se ni como Mira, cuatro balas de la cara, no muere Muerte Muerte Ahí está, vamos bien, vamos bien Primera vez que llega a esta puerta Y ahora? Vamos a recargar No, ya vale No, ya vale No, ya vale Si pudiera No mueren amigos No, ya vale ¿Cómo van a salir de acá? No lo sé Ya no puedo disparar, no tengo balas No tengo balas Y ahora que hago No tengo balas Tranquila, te voy a agarrar atrapadas No lo sé No lo sé No tengo balas No lo sé Ahora sí ¿Dónde está? A un puñal empiece Hay que matarle en la primera No tengo malas No Vamos a puñar A puñar A la vez Ah, a TRK había trompadas, ahí está Y la otra Ya no tengo miedo Ya me maté Hasta aquí Hasta aquí Voy a dejar que mi compañero se pegue Quedan pocos, eh Será que te dan vida de nuevo o no Se recarga la vida A la vez A la vez ya me moré Estoy para agarrar la bala Oh, es que la idea es de escapar No de pelearme A ver Si, la idea es de escaparme No sé por qué estoy peleando Bueno, si yo voy a salir de esto Ya me maté Oh, qué salvada Qué salvada, amigo Qué salvada No, qué salvada No, qué salvada ¿De aquí para dónde? Es que no se puede hacer nada con una pistola Es que no se puede hacer nada con una pistola Y qué dice, vale Oh, trompadas Sigan mis compañeros Yo estoy cogiendo todo, eh Yo estoy cogiendo todo, eh Literal todo Uh, un tiro medio No tengo vida No tengo vida ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo voy a aguantar? ¿Cómo es? Tengo nueva pistola, por cierto Uy, cómo no moré Uy, cómo sobreviví a esto No lo sé, amigo Pero al final la hice Uy, cómo sobreviví a esto No necesito correrse No quiero morir No me quiero vivir Voy a regresar hasta el principio Voy a regresar hasta el principio Voy a regresar hasta el principio No necesito vida, amigos A mí me sabe el juego ¿Dónde hay vida? Ya vi Aquí afloat Bueno, sí que es eso Te vi No, me mataron Me mataron justo a la hora de salir No me digan que tengo que comenzar desde el principio Por favor, no Oh, sí No estoy seguro ¿Saben qué? Yo soy la vida pasada A mí no me conoce nadie Yo me voy Ya me voy Ahí se ven, putos Chequeo el bato con fuego Un poquito nada más No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¿De qué para dónde? Ah, es aquí arriba Sí, es más rápida, puñe, la verdad ¡F***! ¡Está la hora de matar! Amiga, le estoy pegando a la cabeza y no sé por qué no muere ¡Está muy cerca! Ah, si te pones enfrente no te puedo disparar ¡Oh, bomba! ¡Veo a mi compañera ardiendo flamas! ¿Qué? A ver si no se mueren estos de una vez por todas ¡Oh, aquí es donde estaba antes, ¿no? Más rápido Es que también hay que aclarar que estoy en pistola No tengo ningún arma buena, no sé por qué me viene Siempre prueba meme Pero solo son con algunas y otras que le hago 139 daño ¿Quieres decir algo? No me gusta esa arma, me gusta más esto, la verdad Bueno, me acaba de adelantar como 20 cosas acá Uy, me estoy cayendo a pedazo Como no le daban, amigo, le tenía el crucear en la cara Ah, ya me quedé sin balas Bueno, agarrar el arma, se dice ¡No me quedé sin balas! ¡Vamos a esta arma, madre puta! ¿Ahí por qué no? ¿Qué pasó con el arma? ¿Me la robaron? Ya no puedo ni siquiera disparar ¿Por qué no podía para atacarla? ¿Qué se pueden que tengo que hacer acá? ¿No me tengo que echar a todos? Ah, me la voy a sacar a este Porque en realidad no tengo ni vida Ya está, por fin Que soy malísimo, amigo Pero bueno, lo que es Yo sé que Es que El juego es súper beta, amigo La verdad, no tiene Gracias por ver a mí aquí ¿Sabes? Me gusta la manera que operas ¿Sabes qué? Quizás haces algo más de trabajo para nosotros Me hubieses ayudado ya dentro Necesitaba tu ayuda Chavita Pero bueno Cumplo mi palabra Es que es algo que hago Es que es algo que hago Es que mantengo mi palabra Sí Yo también He oído que uno de los flatheads está desapareciendo Debe haberse caído del truco Debería haberse caído del truco Debería que Militech nunca lo encontrará Es un placer de hacer negocio Seguirá la área ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué? ¿Vamos a regresar de nuevo ahí adentro? Ah, no, tengo que hablar con Jackie ¿Qué ha pasado? Ahora tranquilo ¿Dónde estoy aquí? ¿Qué no me dejas entrar? A lo mejor acá Aquí Vamos a hablarle ahí aquí No contesta la muy La chavita No contesta Voy a fe llamar Ahí está ¿Por qué no puedo entrar? A ver A ver A ver A ver Te estoy a llamarle ahí aquí No contesta Una cosa Aquí está el menú Aquí tengo el menú Pero Si te fijas hay armas que están como bloqueadas No sé por qué Tengo esta arma Componentes insuficientes El inventario que tengo Oh, acá A lo mejor acá Es donde me lo tengo que equipar Acción bloqueada Dice No me deja Puede ser que sea por otra entrada Voy a ver A ver ¿Será que se movió el juego? No creo que haya otra No creo que haya otra entrada Escada Escada Y ahora ¿Quién me podrá ayudarme? A ver si ya me deja este puto No A lo mejor por atrás Voy a tratar de irme por atrás Acá hay como un caminito A checa ¿Esto es qué? Ocupada Voy a irme por este lado de acá Y luego por acá Entra al menú de personaje Oh, por cierto Me puede subir cosas Voy a poner inteligencia Si tuviera puntos Cuatro puntos disponibles Pero ¿Por qué no me deja poner nada? Tengo cuatro puntos disponibles Pero No sé cómo ponérmelo No bueno En inventario ¿Cuál es el botón de inventario? Déjame ver Las misiones G F A ver Ya aquí no me contesta Le llamo Oh, aquí está el inventario Pero A ver en el inventario Voy acá Y Luego que Esto cuando voy acá Me dice que la acción Está bloqueada aquí arriba Aquí si te fijas Dice Acción bloqueada Bueno Las otras no se digan Toda está bloqueada Personaje A ver La constitución Determina tu potencia Añade cinco puntos de salud Mantén para fijar ¿Pero aquí con F me doy? Oh, sí Con F me doy A ver Voy a dar Constitución Para agarrar a más Regeneración Invencible Menuda sagayas Aumento El aguante Máximo ¿No? O aniquilación Los Escopetes Inventarias Ligeras Infligen Un 3% Más de daño Matón callejero Aumento Un 30% Daño De ataques De combos Con armas Contundentes No sé Voy a dar algo así Como Regeneración Ya está A lo mejor así Tengo que hacerle ¿No? Con F No, es que dice Acción bloqueada Uy, ahí estoy Soltando las armas Acabo de tirar armas Acabo de tirar armas Aquí las tengo Ah, las agarro Bueno, ¿qué supone Que tengo que hacer? No entiendo Voy a ir de nuevo Acá No, no puedo equiparme La dice De que está bloqueado ¿Será que se me bullo Que Jackie se quedó Adentro? ¿Por qué esto no me deja Entrar, eh? No me deja Entrar, el puto Se debe haber Bulleado, eh Jackie no se debió Quedar adentro No se, voy a reiniciar El juego Porque Perde algo Si es que Tampoco deja Entrar Reiniciamos Ni siquiera Ni siquiera puedo Guardar el juego Si lo reinicio Se pierde Todo lo que hice Tenía que haber Esperado Allá Que Yo seguro Se sigue Volviendo No se, la verdad Voy a dar la vuelta Y si no se puede Voy a tener que reiniciar Pero para pasarme Aquello Todo aquello Está jodido A lo mejor A lo mejor Me faltan armas Y por eso No me dejan entrar No se Dejaran hablar Con Jackie Aquí está cerrado Todo Tengo mi carro No sabía Toqué un botón Ahí Tengo un botón ¡Piné uponá! O ¡Nós tam Tengo un botón Telefine ¡ OVER explicar! Oh ¡No hay No hay Inc Bennett ¿Para qué haces, voy a ver? Vamos a ver. Me deja entrar. No puedo creer, me deja entrar. Bueno, voy a reiniciar, no tengo de otra. Acá, la última guardada. No voy a estar aquí todo el día, esperando hasta que se me deje entrar. No voy a dejar atrás. No sé si. No sé si. No sé si. No sé. Ahora, no voy a correr justo de la gente. y ya está paso de todo esto ya ya pero es que no se que pasa como que se volvió que me mata 197 daño no muere oh era con R equipar que no mueren 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 al menos ya se como equipar las armas eh ahi no me ha visto esa arma un buen golpe tengo balas es con R se quita con R R ahora si putos ah lo único mal es que no puedo ni correr ah lo único mal es que no puedo ni correr a ver si a ver si eh ahora no dejo a Jackie afuera eh ahora me llevo a Jackie siempre a ver si venga Jackie te sigo te sigo Jackie no comete el mismo error dos veces Jackie vamonos Jackie Jackie venga V venga venga vamos a salir de aqui ahi se que ya salió Jackie tiene estas cosas que están por todo a través por la puerta vamos allá ahora está afuera Jackie creo de que ahora si lo hice bien anteriormente Jackie se había quedado adentro no se por video f**k Jackie me caigo en la partida Ah, ya que siga Ah, se supone que tengo que hablar con esta Airetif 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 Oro Ahora hablar con Jackie Airetif Jaja V No era seguro que saliamos en un pie Dice Jack, buen trabajo Gracias, Jack. Sólido como siempre. Sí, tú también, pero... ¿Qué es esto? ¿Estás bien? Sí, quiero asegurarte, ¿sabes? Estamos bien juntos. Me gusta la forma que hacemos cosas. También lo hago, V. También lo hago. Hey, déjame a Dex saber que tenemos su toque para él. Y luego digo que nos hagan el afterlife. ¿Sabes? Hace unos shots. Luego, V. Bueno. ¿Cómo se ve, V? ¿Tengo el bot? ¿Y cómo se va? ¿Los hay problemas? ¿Y qué en el militech? Claro, de supuesto que había problemas. Royce no podría haber dado dos malos si tú y Brickett estuvo en él. ¿Cómo se hagan a él? ¿Uy usaste la corporal? ¿Se conocen con Stout? ¿Han conseguido un negocio? Bueno, bueno. Me dieron el chip con el scratch de Maelstrom. ¿Y entonces pagaste por el platón con el corpcag? No. Decidí que podía usar los yedis mismo. Y yo solo grabé el bot. ¿Para eso? No solo. Tuví que usar el violón. Está bueno, ¿eh? Me ha visto un montón. ¿Qué tal si el tren se encuentra con Evalon Parker? La historia está súper buena. Estoy en la lista de todo. Ah, jeje. Esa es la única cosa que te dará una oportunidad de grabar ese chip. Parker estará esperando por ti. En este bar. ¿Cómo se llama el carra? Voy a hacer un video de cómo se llamaba el carra Mira, voy a hacer lo que voy a estar haciendo Inhalamos, inhalamos Inteligencia Por si no la utiliza Pero bueno Así está ¿Cómo se llama el carra? ¿Alguien sabe? No me acuerdo Estoy tocando todos los botones, se ve a encontrar el carro ¿Qué letra se llamaba el carro? Aquí está Vamos, ya no caminamos No me parece Caminamos para... Dos A la vez Tengo que aportarnos a manejar No me parece No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no hay nada bueno que ver. Vamos a lo que venimos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¡Hey! Voy a obtener algo Pienso a lo que vamos, ¿no? Estamos buscando a Evelyn Parker ¿Sabes si está aquí? ¿Quién está preguntando? Responde la pregunta, perro Pienso la pregunta Es un poco tenso, Chumba Voy a grabar una caja, puede tomar el Hedgehog Es divertido, relajante Me encontré una vez que tu mood ha mejorado Te serviré una bebida, entonces Está bien, Mateo Aquí está la chavita ¿Y ahora? Evelyn Parker Yo sabía que era tú, desde que pasaste Bebemos, ¿no? Como que si no nos importase ¿Sensan? Solo tequila, ¿no? ¿Cómo sabías? Me gusta saber todo sobre las personas que trabajo con O sea, eso o solo fue una opinión Directo a lo que vamos, ¿no? Vamos a hablar sobre el trabajo Vamos a entrar Me va a llevar el cuartito Ni me lo digan dos veces Este es un minio, ¿no? Este es un minio, ¿no? Te sentirás a todos Uh Se viene Se viene Checate Se viene escena para mayores Se viene censurada Dex No la conozco bien No lleva mucho trabajo junto Vayamos al gran No No importa lo que piense la otra No me lo hice, amigo ¿Tienes problemas aceptando complimentos? No No Solo pienso que Flattery está debajo de ti No lo sé No lo sé Tal vez Dex está debajo de ti ¿Has conocido a los demás mucho? Vamos a los negocios Acaba de empezar a currar con él Vamos a los negocios Quiero decir, es bueno Pero no he venido aquí Para obtener mi ego Claro Ahora Estás aquí para obtener un poco de conocimiento De tu tipo de vida Bueno, ahora me haces todo emocionado Tu... Target Yo confío que tú sabes lo que es Rulic Secure your soul trinket Key tech en el programa, en realidad Estamos encerrados con Arasaka Haciendo este heist Un peligroso, risqué Really Es que No, yo no he ganado su presupuesto No tenía la oportunidad ¿Eh? ¿Cómo? Yo soy rico ¿Qué te pasa? Tengo la tarjeta de la chavita No tenía la oportunidad ¿Y? No tenía la oportunidad ¿Ya? El frío que sirven es simplemente bueno. El chef debe de haber hecho un negocio con el diablo. ¿Dónde está esta chica escondida exactamente? En una suerte, en la parte superior. Las habitaciones ocupadas por Yorinobu Arasaka. ¿Yorinobu Arasaka? ¿Y ahora? ¿No lees las escrituras? Los medios no pudieron ver suficiente de Yori que viene a la ciudad de Night City. Estaba todo en las headlines. En todos modos, él es el padre del Empire de Arasaka. El único hijo de Arasaka. ¿Qué? ¿Plan de Arasaka Jr. de grabar las reglas mientras en Night City? Solo un montón de personas en Night City saben los planes de Arasaka. ¿Están diciendo que eres uno de ellos? A ver qué tiene guardado. Apuesto que... No, vengo en serio. A ver qué tiene guardado... ¿Qué tiene caja? Un actual Netwatch es mezclado en esto. Netwatch proporciona seguridad neta para todas las corporaciones. Y colecta edis y los millones por eso. Pero, en este día y edad, todos están en el juego. Y nadie puede conseguir ser un saint. Para ganar, uno tiene que entrar todo en. Bueno, ahora sí. ¿Dónde guarda Red League? Bien. Entonces, no hay seguridad de Arasaka en el dispositivo. Porque Yorinobu le dejó en secreto. Ahora, ¿dónde está hiding esto? Probablemente en un contenedor especializado. Uno que mimica un ambiente orgánico neural. En el exterior, se ve como un corte ordinario. ¿Y el corte? ¿Esto es...? Lo verás por vosotros de pronto. Probablemente que nos hagan gosipar sobre los Arasakas. ¿Qué hay en ese relé? ¿Data que está en el chip? ¿Qué es? Irrelevant. Entiremente. Estamos hablando de datos que Yorinobu le tiró de Arasaka. Lo más, él quiere pasarlo a Netwatch. Suena bastante relevante para mí. Escucha, Vi. El relé. Esa es mi preocupación. ¿Tu preocupación? De ganar dinero. Solo haz el trabajo hecho. Y asegúrate de que tus cuentas de bancos sean estados. ¿Qué? ¿La preguntabas más de Yorinobu Arasaka? Sí. ¿Qué más sabes de Yorinobu? Un poco, en realidad. Él estudió Finanza y Biotech en Tokio. Pero no tenía una opción en el caso de pensarlo. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Le gustó el poder y ya no sé qué sé. ¿Has tratado de imaginar lo que la vida podría ser como para un hijo de un emperor? Tienes todo, pero no eres nadie. Nada. Al menos, mientras que sigas en la sombra de Saburu Arasaka. Igual creo que se puede editar eso, ¿eh? Si. 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 intenta no olvidar entonces, serás un buen chico desplazarte en mi y mantenga esa lengua en un lixo relajate, creerlo o no no soy un extraño que detecta en biz o en la vida hey, ahí estás esto es V él está aquí para ese rol de BD y V, esta es Judi el mejor editor de braindance que sé suficiente ya te haré un diseño impresionante necesitas todo esto para procesar braindances mhm, analizadores sensorial, amparadores acústicos y emotivos monitores, transmitidores facial expresión Judi bien, bien ok 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 que se viene censura tres estrés directos para mi canal me creo un nuevo canal se suscribirían ustedes que me va a enseñar Tengo que crear tu profil de sensorial Ok, no te cortes, siga Eso creo Ok Estos dos escritos, pretendes que es un examen de eye ¿Voy a tener que hacer esta danza de calibración cada vez? No necesariamente, pero es worth the wait Hay que ser dos minutos más y verás exactamente lo que es el análisis que es capaz de hacer Un segundo, necesito tener los limitadores de dolor de dolor ¿Qué me van a hacer? Necesito testar tu profil primero ¿Qué clase de neurodance es esta? Ahora, déjame ver ¿Dónde podemos...? ¿Puedo solo usar mi grabación? ¿Por qué estamos perdiendo tiempo? ¿Entonces no nos riesgamos a nuestras negras? La size va a tomar un segundo Tengo algo aquí Debería ser perfecto Debería ser perfecto Dale, le mando a la... Uh-huh Déjame darte la versión delimitada primero Dejame que puedas obtener tu bearing Y luego pasamos en el modo de edición Dejame darte en... En 3... 2... 1... 2 некоторые 5 6 6 7 8 7 9 10 11 12 8 10 12 Me está mostrando el video que grabó la chavita esa Llamas y profundas, tu cortesol y adrenalina bajas, pero el soft activó tus bloqueos de hormonas Nada ha sucedido, estás vivo y bien Un flasho de... intenso shock Aún puedo sentirlo, lo recuerdo F***, ese último segundo Podría haber me asegurado de cuánto cuesta morir Confíjame, la verdadera muerte muestra mucho, mucho más No estoy seguro de eso Estás bien ¿Quieres salir? Vamos a cambiar de modo de edición Seguiré el link al arroyo sensorial de BD Roller Estarás capaz de mirar alrededor de 3D Se verás los orpes Control de cámara y análisis Entonces, move around, zoom in and out, whatever else you come up with Think of it as your own little sandbox So, análisis mode, you control playback You can even pause when you feel the need Then you use the editor console to unpause Plane simple, do nothing odd, don't get creative You go in... ...and we sell the BD to those cycle rings from the studio Got it, got it Cream as hell, right? Well, that's not all You can speed things up or rewind, whatever you like Give it a try Rewind, roll it back to the top I... I... You can see... I... 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 Plane simple, no hagas nada extraño para el Kriyo, vamos a hacer la sesión. Ok, también puedes resaltar la grabación, eso te llevará a la primera vez al principio. Ahora para algo divertido. Esto es por eso que te viste en el primer lugar. En modo de análisis, puedes ver y escalar detalles del enviro grabado por el BD-Roller. Focuse en el calor. Es como el Kronk recibe de su amigo en el principio. Ahora escártelo. Solo puedes escanear una pista durante los momentos en que la persona que graba la neurodance lo percibe. Plane simple, no hagas nada extraño, no seas creativo. Vas a entrar, saca el Kashi, salga y vendemos el BD a esos sacros de rinkes del estudio. Llegué, llegué. Y recuerda, todo está en full blast. Estarán un extraño para un adrenanide. Capa visual. Las secciones destacadas en la franja indican una pista que se puede escanear. La pista aparecerá resaltada durante toda la ausencia si el editor está fijado en la capa correcta. Las pistas se pueden solapar entre sí. El punto en el que se solapen aparecerá en un tono mucho más brillante en la pista de tiempo después de escanear las pistas. Estas desaparecen de la franja, ¿ok? Vamos a escanear. Excelente. Vamos a seguir. Ahora, en la fase de análisis, puedes cerrar el sonido de la franja y conversaciones si el ruller se está cerca. Esta tecnología registra todo, todos los detalles, incluso los sonidos y sonidos que el ruller nunca se sabe. Para ver las fuentes de los señales de los señales registrados, cambia al lado de la audiencia en el editor. Adiós y proba eso ahora. Ok, bien. Ahora deberías ver varias señales de sonido en la empresa. Escolta una y acuérdate. Ah, qué ruido. ¡F***! ¡Ah, pequeños caballos! ¡Vamos a restockar! Voy a tomar el registro. ¿Cómo te sacas una bolsa de dices, eh? ¿Entonces, ¿tienes pensamientos? Increíble. En serio, como estaba sucediendo justo a mí. Sí, es como los registros y las plantas funcionan. Ellos reconocieron todo, todos los elementos en el fondo. Luego, un editor cambia y hace un poco. Continúa a jugar con el sonido, explorar un poco. Vamos a seguir adelante cuando te llaman. Dio. ¡Vamos a restockar! Voy a tomar el registro. ¿Cómo te sacas una bolsa de dices, eh? Tenemos un diodo hoy en dos flavors. Cudi y Serpente. ¡No! ¡Todos! ¡Vamos a la tierra! ¿Quieres ver tus hijos en el flujo? ¡Tienes dinero! ¡Ahora! ¡Oaar el futuro te iré! ¡Tienes juro a Dios! ¡Que matasote! No puedo escuchar lo de detrás A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo era? ¿Qué? ¿Quién es ese? ah hello nice now let's wait till the guy punches out the gonk at the counter I don't know what's going on scanning works on peeps too welcome to the wounded chick try scanning her all right next thing scroll forward to the part where our artist gets a lead injection a lead injection it's here but it doesn't look at anything yes you can see it you can see the blinking thing over the entrance surveillance cam must have caught our shooter you see cam feeds to the screen behind the clerk roll back to where the screens and the kids feel the vision then scan it ok here is the camera it doesn't look good, I don't see anything what's up his own chumba shop probably planned too all along must have got a nice slice of cred on the black market for a bd like this bd freaks are ready to pay a premium for a real flatline anyway if you've seen enough you can exit yeah yeah it's impressive right? too bad most of the bd's we do here are only good for flogging the log anyway you ready to do this? look at your wreck i don't know why let's take a break still feel like that kid when yeah i think i'm done v there's no time get it together please ok ok go ahead just need t-bug to link in whoa 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 who? i'm running for my crew security specialist she'll tell me what to look for while we analyze no problem i hope actually it is a problem not what we agreed, ev Judy t-bug's a professional discreet to a fault you can trust her why? cause you say so? please, Judy i'd never expose you to any danger you know that ok, v come on, Judy don't give you the sugar hey, v what's happening? bug, listen i got some useful footage from kumpeki plaza it's a brain dance kumpeki? oh i thought so much someone there with you? we're honest, right? Judy and Evelyn they're chill they're helping me work through this BD uh-huh alright you gonna tell me what this is about? listen need your help got no clue what to look for once i'm in alright, see if i can walk you through it jacking it to your tech now you've gotta give me access opening port 1779 secure protocol good, i'm going in should be getting my request now got it you ready? i'm milisek ok connection confirmed now some quicktimp ice and we're clear ready to dance fire up, Judy and now where they sent me now? R&B eyes open gotta find out where your nobu is keeping the relic you look like a cut of fuckable meat are you? Evelyn she i felt her fear sure you got it under control quick too i said no they'll have my head for this then you shall perish for a good card but make yourself comfortable wait listen in on that conversation, V could be something important ok finish i need a minute to finish the program is still in the trial phase we cannot take it to market as is we shall see soon enough can we speak with your father he's taken a particular interest in this project he can certainly explain the risks of us the tired visionless old greybeard who thinks nothing will change and he'll live forever in his tiny frozen bubble i should not even be listening to such things we'll listen to this Saburo is an adult despot oddly removed from reality stuck in some fossilized vision of a world that no longer exists of a world that may never have existed we have not seen eye to eye for the past 20 years i am quite sure we want now read the documentation carefully the relic requires specific storage conditions you must not write them heard that? relic docs gotta be around here somewhere look for them ok let's kiss here in a drone ventilation and cooling servers gotta be fancy dudettes in here need to be controlled can go so far sorry to make you wait i'm going to see the whole video and then i'm going to look for things hmm it wasn't long not even long enough for me to grow bored is everything all right? you seem tense edgy a moment it will pass hmm just one oh got any candy left? step it was pretty fun last time bedroom nightstand i've got an idea be right back i've got an idea be right back very nice but come here already just a sec even for listening ah not this i'm going to get out i'm going to get out i'm going to get out manual details a special tip control container relic needs to be kept real cool so chips got to stay in the freezer yep could damage it otherwise ok switch on thermal layer detection in the editor should be easier to spot where you are no no blue is keeping the chip how is that? oh there here here i miss this you i know sui jina i miss this you i know oi oi sui jina hey okay they have to go to the upper right these these they have to go to the upper left they know where they hide ¡Vamos! ¿Qué es esto? No hay que poder observarlo Voy a ir para arriba, sí puedo ir para arriba Puedo bajar también Estoy hablando por teléfono por acá, puede ser Venga, ¿qué es? No se puede bajar de verdad No se puede bajar de un poquito No ya puedo bajar de un poquito Yo no puedo bajar, ¡cállalo! No se puede bajar, encima del cajero No se puede bajar de ruedas, nunca se encontrará una cosa aquí Seguro? No, no le estoy, no le estoy Puedo bajar de un parque Este árbol puede ser Te vas a acercar En realidad no sé a dónde ver Me costó ¿Tienes todo lo que necesitas? Sí, eso lo hará. Gracias, Judy. Lo tenemos. Adiós, T-Bug. Buena trabajo hoy. Nos vemos pronto. Me costó el guito. Voy a gastar el dinero en tu data. No estabas aquí. Bueno, ¿me vas a quitar esto o qué? Ahí está. Manténlo. Lo pondré en el tab de EVE. Portable device for handling BDs. I already uploaded your calibration settings. Not as sophisticated as what we got here, but should do the trick. And it keeps you out of harm's way. Clever. Speaking of harm's way, know what I see looking at you? Walking, talking corpses. I love you. Tranquil. I got it all under control. You'll fuck up and they come knocking on my door. Judy, relax. It's not gonna happen. Evelyn, please. No shortcuts. No te preocupes. You go that city you'll always win. So be careful. Of course I will be. Besides, we'll talk in a bit. Well, let's walk. Let's walk. Let's walk. Well, what do you think? It's good, the truth. Well, what do you think? So, what now? V. Do this job for me. I mean, me alone. No splitting the payout with anyone else. No middlemen. No decks. De trabajo con gente. You want to fuck over our fixer. I knew something was up. Dex is a middleman. And useless one at this point. Evelyn, you don't mess with fixers. That's the one rule. Every murk in this city knows. And actually follows. But if we're smart. Doesn't matter. The steak like that will cost you a rep. Me quieren meter en programas. La muy puta, eh. You're sure you want to do this. Better ask yourself that question. Do you want to spend the rest of your days blasting scabs? Or become a legend overnight? Your choice. Dex, come here. No fucking way. Dex took a leap with me. He trusts me. Now I'm doing the same. 50%. With cred like that in your account, you won't need Dex for anything. It's not just about the money. I thought you were a merc. I thought it was always about the money. Not behind the back of someone who trust me. I'm sorry. Sorry. Fine. I never asked. But V. Hmm? I just hope you're as good as you are naive. If you need me, call. I'll send you my number. Okay. Good luck. Now go. I need a few words. No, don't cry. You've got it, though. Oh, don't cry. I'm talking to my number. Dex. How are things looking, Mr. V? I'm sorry, everyone's recording from Compeck. He was worth our time. Beautiful. T-Bug already called. Said she's working her magic. We're all set. Ready to go. What now? Now we do the job I hired you to do. Grabbing that vital ship. Hablaremos sobre el resto en el después. Nos vemos ahí. Bien, estar ahí en no tiempo. Nos vemos, Mr. V. ¿Vamos a ir o a estar fuera? Ya, nos vamos. Eh, vamos en mala ruta por acá. No le digo los mensajes de tengo un botón. Me pase. Vamos a dar vuelta acá. A la bestia. Alta fiesta la que tiene ahí al lado. Era ahí, ¿no? Para la derecha. No, es acá. Es el carro ahí tirado como, como si nada. Porque ya tengo planes para esta noche. En serio, mamá. Te vas a enterar mañana. Yo también te quiero, mamá. Ok, ya que hablemos. ¿Qué hice? ¿Qué tal mamá, güey? ¿Qué tal mamá? Se ve que te quedas en un marato. ¿Oes algo sucedió? Tú eres un mercador de trabajo, ¿no? Aún se sienta como una roja de pezco cuando me paro con mi mamá. No puedo ayudar a mí, ¿sabes? Estoy esperando a ver si no estoy roto en algún rato, como las mayas de los Gajos. Se está empezando a me apagar. El más que le digo que todo se está bien, el más me siento que estoy llagando straight. Pero... eso se ha hecho después de mañana. Después de la vida... Aquí vamos, baby. ¡Sí! No estaríamos aquí si no fuera por... Busca vidas. Llegamos a la primera vez. No llega nada más, Chum. ¿Sabes algo más? ¡Lo ganamos, Mano! ¿Estás listo para obtener tu chero, Bob? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga, Jackie! ¡Apúrate! ¡Para ver! ¡Pinche Jackie! El lugar era una morgue. ¿Crees eso? ¿En serio, Jackie? ¿Por qué? Te dije eso yo mismo. ¿Por reales? ¡Ah, mierda! Debe haber sido años atrás. ¿Y quién eres tú, clowns? Un amigo de Dexter y Deshawn. Él nos espera. Yo, Dex. Tengo dos vivos que dicen que están aquí para verte. ¿Sí? Ok, entonces. Dice que necesita un segundo o dos. ¡Vamos a comprar bebidas o algo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Jordan Night City! ¡Eso es justo ahí! ¡Betting! ¿Lo escuchas? ¿Puedes imaginar? Susan Forrest, Boa Boa, quizás incluso Morgan Blackhand. Estos se perdieron. ¿Por qué estuvimos aquí? Me parecen. ¿Tú ves a esa señora? Esa Rogue, el mejor fixer de la noche en la ciudad. ¿Dex era mejor? Eso es Rogue, el mejor fixer de la noche en la ciudad. Dex era mejor. ding. Rogue tenía trabajo, cuando Dex estaba poniendo en plenes. El lugar adiós de ella. ¿Qué es lo que nos sucede? ¿Todo donde puedes? ¡Vamos! ¿Qué hay que hacer para que pongan? ¡Ah, no está! Supongo que la leyenda de viva no es Steal, me vemos, por hacernos acrosamente ricos, por Night City Y la afterlife Uff, ya me puse bola Seguro que lo de la leyenda viva no es Steal, a un precio muy alto Así que... Esto es un precio muy pequeño para pagar por ir en la historia Vivo como una leyenda primero, ¿eh? La muerte... Es nada que el final flujo Oh, y por cierto, el nombre es Jackie Wells ¿Quieres escribir mi receta? ¡Mmm, claro! La charavaca en las rocas, el juicio de limón, la cerveza, la cerveza Oh, y más importante, un aplauso de amor Ha-ha! Puedo recordar eso Heard que eres de X's latest find Just biz, no es un problema ¡Mr. Deshawn, te veo ahora! ¿Cómo te sabe? ¡Mr. Deshawn, no me gusta la pena! ¿Cómo te sabe? Mi trabajo es saber Velez, ¿cómo te crees que los mercos se ganen sus premios? Durante el grano rivaliendo a los chocos, así es lo que es muy mal bueno hay que irnos ya porque ya tenemos este mono ahí en el fuego yo soy discord yo soy discord yo soy discord mierda Holmes, eres enorme ¿sabes? mismo aquí no, en la lluvia ¿tienes alguna especie de exótica? ¿kenpo? ¿ninjitsu? ¿crees que me puedes tomar? ¿me descargar? en aquí ¿este pinche tipo? de mañana lo voy a traer en español nada más tengo que dejar descargando unas cuantas cosas ¿y yo qué? primera vez en el espacio real ¿y los platos? vamos a ver a este chico malo ok entonces a ver si me puedo sentar ahí está Jacky ahora, ahora, Mr. Wells es cierto vamos a ir por algunos materiales sensibles pero si está bien con ustedes me gustaría empezar con una pregunta para Mr. V a ver que tiene el propio otro ¿cómo estás? no fue mal pero quiero... quiere dejarte fuera le hicimos nada no somos no, no vamos a hacer más bastante bien bueno, como lo pudiera, supongo caminé por la plaza de Kompeki dentro, de aquel BD que scrolló no la vamos a joder ya me ha enviado entonces, ¿sabes el objetivo? Yorinobu Arisaka el hijo del emperador y padre un hombre con un nombre de millones y sin talento para apoyarlo Evelyn Parker es un amigo especial así que ella solo quiere ver lo que es bueno o si hubiera algo más eh, la pregunta es la... eh, Mr. V? le decimos a este señor o no? que la chavita la quiere... no quiere trabajar con este tenía algo que me da más rabia no sé, no le voy a decir no, no somos pocas no sé sent out mixed signals so I got mixed feelings one night sipping Shen Paradise with Yorinobu next night chatting it up with regulars at Lizzie's worlds don't match up struck me too you saying we putting two and two together and getting five some part of the equation's missing then clearly that's why y'all gotta fix her anyone try to fuck you they first gotta fuck their way through Dex Deshawn's 300 pound ass anything else? no, 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 no just wanted to see what I was about wanted to see what you was about huh how about we go over the plan what you got for us Dex? this well, here goes nothing me and Dex have already covered the fine deeds opt-wise, should be a stroll on the beach elaborate, I wanna hear it Adela Maine will drop your asses at the front door of Konpeki Plaza you'll stroll right in thanks to your false identities then with Bugs help you'll breach the hotel subnet mine and the flatheads help last but not least you slip into Yorinobu's penthouse and clep the relic goes without saying we do this on the hush ideally, no bodies not a one you'll have T-Bug on comms for the duration time for your burning questions come in the back over there these new identities tell us more what's our cover? hello, Ramon Victorino and you're Harry Conwell Ramon? okay what do we say we're there for? biz as usual corporal arms deal in case anyone asks, you there for a bogus meeting with our Saka's defense rep Hajime Taki anything else? how do we get into the penthouse Yorinobu has barely any muscle the hardest part will be penthouse security if we want to disable we'll need to neutralize Konpeki's dweller elite runner monitoring the hotel subnet 24-7 only catch is there's no way to get into the dweller's din from the outside hold on how you want us to get inside a room you can't get into? trust me when I say whatever hit you think of T-Bug solved it already this is where the Flathead comes in you'll have to get him in the ventilation shaft guide him to the dweller and force the dweller to take a break Flathead will stay there jacked into the dweller but thanks to that I'll be able to roll out your red carpet into the penthouse anything else? ok namas ok feel brought up to speed perfect I got a question when do we get to the real reason we're all here? cut for fresh talent's always the same and non-negotiable thirty percent bro thirty? every part of this drama carries its risks that's the value of yours as determined by me come on Dex isn't that a little low? hey hold on Holmes who got the Flathead who pulled the intel from the brain dance and we're going in a hotel full of soccer men to swipe some fucking toy from the boss's son we are the job hmmm and who's providing transport a top tier netrunner and a leadproof plan and intel are you sure you want to go down this road? that's right Dex we ought to get more than thirty we deserve more fine thirty five and that's my final offer I can live with that it's my final offer too hmm been a while since I got a run for my eddies they're actually kind of fun last thing Compecky's got a strict no iron policy security gates the works so you dogs will leave your lead spitters in the rye take the Flathead inside in its case got some deft suits so you'll look the part too gee lord thanks T so not to count chickens but why don't we see our eddies all depends how Miss Parker avails herself of her role but a week two tops is my guess what do we do while we sit around suck air you sit tight heads down cause old Uncle Arisaka be watching now as that old Greek dog says life's a banquet so don't go thirsty but don't get drunk either your chariot awaits our time my cue to Delta 2 gotta prep to jack in be there when you come on comms any other issues now's your chance okay that's it let's go I'm good no questions let's get to work so you ready to get going or what let's roll no point waiting I don't know what else I'm going to call I don't know what else I'm going to call welcome aboard this Delamaine service with Delamaine you leave your problems at the door son of a bitch better fucking believe I will I see no reason why you should be using expletives oh yeah? what about that time I wanted to hire you for my cousin's bachelor party huh? unfortunately we do not take on such contracts three months I've been saving up scratch eh water under the bridge hit it Del before we begin our journey I must verify the identities of all customers please proceed to connect your personal links I guess it went down to the internet it was a lot thank you excelsior package activated excelsior? ho 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 this just keeps getting better one thing what's got you so antsy? hang on watch this Delamaine initiate combat mode my apologies but you do not appear to be in any sort of imminent danger huh oh well trust me you'll mow down an army of Saka Ninjas if it comes down to it you'll see the most important thing you'll see you'll see the combat mode is ideal excelsior what else is included? comprehensive health coverage including the handling and disposal of a client's remains should death occur on board damn shit got dark pretty quick Dex ain't skimpin is he? yeah ya como que se trago el directo no? no no se que pasa excelsior this a ver una cosa que paso con el directo? si se trago no no se que paso parece que hubo un bajon de EMS en fin this is how you want to cruise into the major leagues why que te importa tanto? is that really your be all and end all? huh? Dex managed to buy you off that cheap? with a suit? with a limo? I know Jack kinda feels like you're losing that steel grip of yours huh seems to me like it's you who's got some kind of problem we are nearing our destination yep I'm gonna keep your head clear and in the game we got a job to do we got a job to do I've never been clear in my whole fucking life let me explain something to you V my whole life I've spent in this shit around us I ain't going back I'm gonna answer hey how's things? smooth as fucking sandpaper we'll be pulling up to the hotel soon listen set up a direct encrypted line to guide you through Kompeki the ring jackie now see if we're in sync can't be too careful se trago se trago el directo eh hubo como un como se llama como que se me subió el pin y no aguanto el directo no aguanto el directo eh en fin say what now? Aristotle guess you read me then yeah I read you not so much your Greek friend though it was kind of exciting could give it some thought try to understand how about you V read you loud and clear perfect okay tech checks out looks like it's better stay in touch thank you for choosing the Delamaine service and best of luck I shall await here for your return yeah this is the last mission I'm going to do finally happening I'm going to acostume and tomorrow save us no you got no iron eh no we don't get here all right Harry, let's go let's go oh wait hold on let me grab the flathead ok ok ¡Suscríbete al canal! 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 Todo parece estar en orden, te deseamos un feliz día. Gracias. Debería ir. ¿Qué diablos? Dije que despegue. ¿Tengo que hacer todo? Lo siento, solo... me quedé. ¿Qué piensas, Harry? Me regañó la T-Bug. Hola, Marcos. ¿Qué tal? Hay cámaras acá. El bar no se ve demasiado chavito. Bienvenido a Compecky Plaza. No hacemos reservas en el día de semana, así que se siente libre de grabar cualquier tabla disponible. O un par de estilos en la barra, si prefieras. Podría traer a Misty aquí un día, cuando... ...close el estil. No, vamos a la habitación. Bueno, estoy seguro. Ahora vamos a ver a nuestros desplazos. Directo a la que venimos. A ver si pueden empujar a este. Este gordo no corre. En el lugar del estil. Un par de estil. Sí, tengo un PC. Y yo tengo... es nuevo eh, tiene como una semana de haber salido bueno una semana no, dos semanas creo no tiene mucho ¿dónde está la biblioteca? le dice en español, vamos ¿checa este cuarto? tremendo, ¿no? si, si, me acuerdo ahora te fire up the flathead and find the shaft entrance sounds simple enough simplicity is sometimes toughest to master Aurelius, Aristotle, who's it this time? yours truly, that one's mine where's the shaft? boot up your scanner, look around a ver no, ese no es el cuarto no tampoco es ahí, esa mierda buena good jackie, how's the flathead looking? all set ok, venga, vamos ¿será que puedo ver al al arañita? no, no la puedo ver que de gracia ¿puedo meter ahí? a ver ok, got it take the shaft, that's so funny here here goes patching you through to in-camp view might get a little disoriented but don't freak hello ok, got a clear view you can't just go lock people out of their home get them to the next minute places of work onasaka will cover the cost of any and all penalties ascent there's the next this isn't about the money it's election season how do you think this will make me look people start saying and I've lost control of Watson district I'm from but we that's all we can promise we will try and that is all I can promise you ok, flathead's in patching you into next cam now venga, venga what makes you think it was for you ah, it's a bug got a hit what now no, it's inside and sorry for the mess got a distractor there was blood everywhere let's see what's on the subnet but at least he left it alright, on it am I the only one that just gets puke and use condoms got a small room where's the damn justice in it close no, not in the least alta conversación la que tiene la chavita esa yeah no, ya está, el robot no me di cuenta que se vaya a Ya se dio cuenta. Ya se dio cuenta. Venga, oh, si es cierto, se me va. Rápido, rápido. Bien. ¿Quiere acá? Ah, acá está. Super fácil, ¿no? Eso estuvo fácil, fácil. Ok. Dwellers just beyond the door. Flathead can jimmy the lock. Ok. Looks like he's having trouble. Shit. Gotta be another way. Let me think. Got another cam other side of the door, but it's disabled. Want me to enable? Yeah, look around for a CCTV port. CCTV port. A ver. Tengo una computadora, pero... A lo mejor si me cerco para ver las entradas de acá. No, no. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Ah, aquí está Para conectarte ¿Para qué? Hay que neutralizarlo ¿Qué? ¿Cómo hacemos eso? Quedro la entrada Aquí 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 arriba ¿Qué? ¿Cómo se supone que tengo que traer acá? Aquí Está bueno el juego Muy intuitivo Parece que hay que tener el camino Ahí está ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos? Ah, ya está. Adelante, como dos horas de conversación. ¿Y ahora qué? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Tourist o no, él solo salió a la lobby. Y estamos de vuelta en biz. La seguridad de penthouse está neutralizada. Perfecto. Empecemos el show. Momento de guerra. Momento de standoff. ¿Estás en comms todo el tiempo? Tres y media horas. Eh... ¿Como ese stick de la mierda? ¿Quieres el de mi? Eh... Slip de la toga, ¿sabes? Estoy de momento de standoff, eh? Venga, no te quedes atrás, Jackie. Ahí está el silencio. ¿Quieres escuchar una broma? ¿Ahora? ¿En serio? Y si me había olvidado, me quitaron las armas. Ok. Entonces, ¿por qué la entrada del Rockerboy le puso de la habitación? Porque él no estaba disparando. Ha, ha, ha. Dios mío. ¡Alto chiste! No es malo de estar aquí en el Empire de Arasaka. De verdad es malo que ser un hijo de Raul Wells. Ustedes, fóquense, el seguro. Y hazlo rápido. ¿Por qué? En el rush. Llegame en tu nobu, se ha ido oscuro. ¿Qué es eso? ¿Un bóndole a la rueda? Alguna especie de zonas, mi opinión. Acén de un segundo. Y tú, haz tu trabajo. Ahí, debajo del piso. Vejate por un botón. ¿Qué es esto? 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 ¿Es esto? ¿Qué es esto? Vamos por este lado A ver, un virus, momento de descargarla Mira la lluvia afuera, wow Dejame mirar esto, ¿eh? Relic intacto? Bio Shard Integrity 100% Supongo que es un sí Bien, vamos Rápido, correle F***, demasiado tarde, Yurinobu es about to walk in, find cover ¿Dónde? Esa pilar, intenta eso F***ing kidding No, dentro, ahora Ok, ok Entra ya Entra ya la gente 2 2 3 2 2 No hay ningún modo. Esto no está sucediendo. ¿Soboro Arasaka? ¿El emperador? Y otra legenda de Asnika. ¡Sush! Ahora esto puede ser provecho. ¿Y ahora qué? Oh, ahí está el sonoro y no sé qué. ¡Oh, mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Alasaka, no hay ningún cuerpo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No ganó! Debil contra 20% Resistente a 50% más 5% ¡Wow! No, nos pegamos contra él y no ganó. ¡No no crees! Pasó detrás cosas... ¡Sapporo Arasaka! ¡Y ¡Esto está! ¡Sí, se agregué alguna вообще! ¡Es no el próximoassez! ¡Está en la descripción! ¡Es esta! Ahí está. Creo que el mundo está en el centro de mí. Es un maldito. ¿Yorinobu? ¿Por qué aquí? ¿Puedes seguirme en mi opinión? ¿Puedes saberlo? Si, 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 si. ¿Empecé a hacer eso? ¿No entienden a nosotros? ¿Puedes compartir los retos a los jóvenes? ¿Yo entienden a nosotros? ¿Puedes mí? ¿Eres mí? ¿Es una posible mistakes? ¿No tienes lo que pensar siempre? ¿Y por qué no hacer esto solo a este mes? Es que no es mi amigo laæradía… Cuando os vieron a ser como un día en la verdad. Tú no leyes incluso a varying deyer. ... ... Como es que te llamaba la cara de ti ahogada a un rull. Pero eso es hasta aquí. ¡Muy bien! ¡Esta es el culpa! ¡Dios! ¡Esta es la madre! ¡Está bien! ¡Esta es la cara del papá! ¡Está bien! ¡No necesito que no te deshace! Se lo va a cargar Se armó esta cosa ¿Qué es eso? Dos días de muerte más trágica del anime No, mira, no sé cómo... Que lo estaba amenazando y el abuelo de repente vino Y lo... Y se lo cargó Lo mataste No, ella no jodiera ¿Y ahora cómo salimos? ¿Quién es una cosa? 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 Pero... ¿Qué es tu trabajo? ¿Qué es tu trabajo? ¿Qué es tu trabajo? Es una pregunta simple. ¡Para! Es el señor de la abuelo de Alasaka Es el señor de la abuelo de Alasaka Ahora... ...es el señor de Alasaka Quiero que se le dé la responsabilidad ¿Cómo salimos ahora? Alasaka, no se puede despegar No se puede despegar Dejaron a la abuela tirada Dejaron a la abuela tirada Valiar el lopito ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Yorinobu. Just offed Saburo. ¿Qué? No me puse. ¿Sabes lo que esto significa? La seguridad va a descargar el lugar en cualquier momento. Oh, Dios mío, nos vamos a descargar. ¿Bug? Necesito que nos salga de aquí, ahora. Dime un minuto. No tenemos un minuto. ¡Dame! Ok, tengo algo. Saburo, arasaka, está muerto. Bueno. Es weirdo incluso decirlo. Trabajando el lock. Debería ver una cadena. Una cadena. Oh, f***. Oh, no, 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 no. ¡Hoy hecho! ¡F***! ¡F*** Dios santo bendito! ¿Qué? ¡Just lost tea! ¡F***! ¡F*** major weeks! ¡F*** ahora, Jackie! ¿En qué le pasó a la chavita? ¡F*** Jackie! No lo viste. ¡Muy down! ¡F***! ¡Eso es f*** alto! ¡F***! ¡Ese trauma! Si están aquí para Saburo, están un poco tarde. Espero que nos vayan a ver. Para los que tienen vértega Se armó No me esperaba que esto pusiera ¡El Relic! ¡Mamá! ¡Oh, esto no es bueno! ¡Jackie, estás llorando! No te preocupes de mí después ¡Cantar el Relic! ¡Está depresurado! ¡Integridad de biochip en 94%! ¡No puedo caerlo! ¡No puedo caerlo! ¡Parker! ¡Alele! ¡Y le digan que hemos cobrado el Relic! ¡Lo hagas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está en todas las cerdas! ¿Qué diablos está pasando ahí? Tengo un problema El Relic es dañado La integridad de biochip y... ¿Jackie? ¡86%! ¡86% y bajarlo! ¡Mamá! ¡Mamá! Ok, escúchame Hay solo una cosa que puedes hacer Uno de ustedes tiene que slotar el Relic en tu porto neural ¡Oh! ¡No! ¿Estás ahí? El Relic no puede ser isolado Tiene que ser nesta en un ambiente seguro ¿Y a quién se le van a meter? El otro está jodido ¡Yo soy el único! En el nombre del Padre El Hijo Cálmate El Espíritu Santo Amén Se lo metió él Como si nada ¡Jeggy! ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no No, no Creo que No me sientes nada diferente En el tiempo Nosotros vamos a sacar el Relic y lanzar un scan de cerebro completo en el cajón Pero ustedes dos necesitas salir de ahí primero ¡Nos estamos trabajando en ello! ¡El! No estaré ahí en un parque ¡Está listo! ¿Tieneslo? Seguramente, señor Wells Debería ser certain Bueno, vámonos ¡Vámonos! 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 Y aparte es que no tenemos armas, ¿eh? Ese está jodido ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Me dios mío! Tranquilos Tengo que agarrar un montón de basura Sí yo no sé No sé, no sé Espera, espera El tiempo 1º Uso Un supermer Divinero hofio No tengo armas, tengo que jugarla bien pero bien Ahora sí ya tenemos armas ¿Cómo no muere? A ver que vamos a estar No tengo armas Apuñes a mí Dame esto perra Y otro más, la verdad Oh sí hay uno Hay uno acá pero no lo veo ¿Qué es? Ah no sé, vámonos, vámonos, vámonos Acá estoy acá Nada, no voy a leer todo esto Lo hagamos un poquito Veamos esto también Ay no muere Ay no muere No pienso Ahí está, ahí, ahí está Estoy de renta acá. A tira ese. Ah, malo te da. No te vayas 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 Y ahora que? A ver como cambio de armas A ver si, ese tiene vayas Ok No te vayas Aquí otra Sigamos bebiendo Ah no sirve el ascensor Vale un pito No te vayas No te vayas Tenga, o si A ver si es por esa No te vayas 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 No se que pasa con ese Pero creo que se voy yo el juego Creo que si se voy yo Ese era como el jefe Pero que bien que se voy yo No te vayas No te vayas ¡Hey! Tengo un cerrado de seguridad. Se murió el boss. Que bien por nosotros. No define comedy, mierda. Se cayó el directo de nuevo, ¿no? ¿Te llaman esto divertido? Sí, lo hago. Tu libro podría ser f***. Tiene un comentario. Pero... Ella será... Vamos a salir de la vida. Diga la pierna, ¿cómo le quedó? Diga a Bug, ¿por qué no? Quizás ella aún estaría vivo si no estuvimos tan gongos. No... Toma esto... ...me. ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo los chips están fallando? 760 va a quedar mañana. ¡Bueno! ¡Qué chingado se está disparando! Jajaja... Le agarrando la escena. No, me tengo que acercar con esa arma. Tienes un ataque. Bueno, además... No puede ser, me mataron Por favor que sea de donde se huye el vato ese No quiero irme hasta arriba Si, hasta donde el vato ese Bueno Voy a adelantar esta conversación porque ya la escucho 150 años, y hoy, por todos los días Se resta como algo definido de comedia No puedo adelantar esto, es lo peor Salve tu fuerza, Jacky ¿Qué piensas que estoy haciendo? Pero, si, voy a salir de la vida ¿Por qué? ¿Por que tú dices así? No... Pregue esto... ...de mi Puedes ver... ...cuál los chiles están cajando ¿Se arma? Estos son los accesorios más largos de la vida Oh, vamos a ver 25 Ah, no veo Ah, que vida ¿Qué hacen vales? No, 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 no No vi de esa manera Solo me faltaba uno No puede ser Estoy muriendo de la manera más estúpida Solo me faltaba uno, estoy cayendo a pedazos Ahora es que en realidad Vamos a coger todo Hey, tengo una clara de seguridad De nuevo Vamos a escuchar la historia de este vato ¿Qué? Saburo Arasaka Riendo de la vida 150 años Y hoy Me De todos los malditos Es como Algo definido No hay maldito 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 Si, no hay maldito ¡Vamos! El vato se da vida No me quedes sin balas No de nuevo No Para el que lo voy a buscar Última ¿Qué hay aquí? Buah, eso que está en modo normal, ¿eh? Sencilla, en teoría Es que lo voy a buscar, no sé por qué ¿Qué? A ver cuánto peso me toca hacer esto ¿Cómo se ve? No es difícil, imagínate No es difícil no que haga pedazos No es difícil no que haga pedazos Es difícil no que haga pedazos Es difícil no puede sonar a la primera misión No tomes esto fuera de mí, puedes ver cómo las chicas caen. Y el robot murió, ¿no? Ahora sí, última. La pasamos, la pasamos. ¡Claro! Me da el otro en la cabeza. y 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 bueno se puede guardar acá si se puede guardar bueno lo voy a dejar hasta acá mañana voy a ir con esto y voy a arreglar los problemas que tuve ahora también así que hasta mañana gracias por ver